¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, este es un video respuesta a Behind the Banes, a David de Behind the Games. La verdad es que los dos días estuve en su red social de esas que trabaja en vivo y haciendo algunas diferencias respecto a algunas cuestiones que él marcaba. Quedamos en que le pregunté si él podría hacer un video al respecto sobre ese punto y que yo le haría un video respuesta. Y la verdad es que en menos de dos días David ya tenía listo, como nos tiene acostumbrados, uno de los mejores youtubers de habla hispana, lo que tiene que ver con la cobertura de Nintendo. La verdad es que lo sigo siempre. Me parece uno de los canales más cuidados, bien explicados, bien desde lo visual. Toda su escenografía y las noticias y el trabajo que hace más que nada en cuanto a la información y la opinión que está muy bien formada. Y de hecho, lo que responde a este video puntual que tiene que ver con 10 aspectos que él espera de esta Nintendo Switch 2, como es que se llama prácticamente. Dentro de mi experiencia, yo quiero tener algunos años más que David, así como se nota, ¿no? Parecía que sí, bueno, parece que sí, evidentemente. Aquí en la Argentina, también teniendo una relación directa con Nintendo desde siempre, la realidad es que estoy muy de acuerdo con lo que plantea David de Behind the Games respecto a lo que se espera de una próxima Switch. Yo también argumento que 32 GB es muy poco en una versión de la Wii U y también en la versión de la Switch, por más que los juegos de repente puedan tener un almacenamiento externo y no ocupar memoria, sigue siendo poco de cara a la descarga. Lo mismo ocurre con la versión de 64 bits de la Switch OLED, sigue siendo poco. Si pensamos entonces en 256 o incluso los 512 que tiene un Series S que termina siendo poco de cara a una siguiente generación, no es mucho, piensen que 256, como dice David, está dentro de la lógica. O sea, pretender que los joysticks se rompan menos, que el Joy-Con sea más duradero, es también una lógica, o pedir un servicio online más fuerte. Una continuidad en juegos de eSports, en la línea de lo que presentó Splatoon, también me parece que estamos todos de acuerdo en esa cuestión. Y es propio de una evolución. La idea tiene que ver con mi posición distinta a la creencia de que la siguiente sucesora, como mejor máquina de Nintendo, vaya a ser otra sucesora híbrida, una continuación de la Switch. Yo entiendo, y también tengo mis años, como muchos de ustedes pueden tener, lo lógico que involucra la relación de Nintendo al Super Nintendo, del Game Boy al Game Boy Color, al Game Boy Advance, del Nintendo DS al 3DS, de la Wii a la Wii U, cuando una marca en sí trasciende de eso y necesita armar un ciclo de marca, que habla de una generación de 5 años, sino de 10 o hasta 15 años, si se quiere, o un poco más, en lo que respecta a Game Boy y a Game Boy Advance. La Switch, siendo exitosísima como es, claramente puede y debería tener esa continuidad, que ya se ha empezado a poner en manifiesto con las nuevas versiones, con una lógica de cada dos años, como el luego de 2017, su salida a 2019. La Switch Lite, siendo esta 100% portátil, rompiendo con esta cuestión de lo híbrido que sería la anormalidad de Nintendo, la Switch Lite pasa a ser un sistema anormal, como siempre fue solo portátil desde Game Boy Color Advance DS y 3DS, la verdadera sucesora de la 3DS en 2011, si se quiere, a 8 años de ese momento. Y la OLED, una versión mejorada en una necesidad que había, sin tener modificaciones de hardware, sin llegar a ser la fantasía no cumplida de la Switch Pro, aunque la Switch OLED es obviamente más Pro, con más memoria y la conectividad por cable y mejor calidad, y obviamente la pantalla OLED. Esta Switch OLED, a 4 años de salida de la primera Switch, cuando los componentes se tienen que ir abaratando, más allá de la situación del mundo, es lógico que por lo general las Slims suelen incluso ser más baratas que en sus versiones FAT, o empieza a contrarse de otra forma. El Switch OLED sale más caro, 4 años después, por el cambio de la pantalla OLED. Desde la salida del Switch OLED, ha aparecido un rival en el plano del portátil, porque el rival a nivel de consola no es, no hay desde la salida de la Switch, porque saliendo en 2017, está debajo de lo que planteaba el Xbox One o el PlayStation 4 de 2013. Ni hablar sus versiones Pro en 2016, y Xbox One X a pocos meses de la salida de la Switch, que es muy superior ya llegando a relaciones de 4K. Sabemos que en 2019 salió la Lite, pero en 2020 empieza la novena generación, propiamente dicho, con el PlayStation 5 y la doble Xbox en la calle. Para 2021, contrarresta con una continuidad de su propio sistema, marcando que claramente, no moría y presen las insistentes preguntas de la gente de Nintendo, diciendo, estamos a mitad del ciclo de vida. A mitad del ciclo de vida, argumenta que si en 2017, la entrada de 2022 son 5 años, esto obviamente daría con la lógica de los 10 años, que no es una locura, 10 años ha durado el Game Boy Blanco y Negro, ha durado el Nintendo DS, la Nintendo Wii, casi casi que también la 3DS, me refiero a 10 años desde el primer juego, hasta el último más o menos, de Super Mario Land, a Pokémon Yellow, de Super Mario 64 DS, a algún Lego que haya salido en 2014, a 10 años del 2004, de la Wii del 2006, el Twilight Princess, hasta Just Dance de 2016. Si la 3DS no llegó, son las máquinas que llegan a 100 millones, esta máquina ya pasó a los 100 millones. No duden que va a llegar hasta 2027, aunque sea un indie. Lo que no quiere decir que sea la única máquina de Nintendo en este proceso. Volviendo a la cuestión de los precios, si el Steam Deck, que aparece como un rival, con una capacidad similar, a la de un PlayStation 4, porque parece que no llega del todo, pero estamos ahí, está recién empezando y quizás lo supere con el tiempo, no mucho, pero es una barbaridad, es muy superior a lo que da la Switch, en todo caso, que se ve menos portátil, que en su versión base a 64 GB, es la menos, vale 400 dólares, hasta 700 en versiones de 512 GB de Nintendo, que es lo que hay que tener, porque con el Series X, más o menos te quedas corto. En ese aparato que es poco portátil, que es más bien de nicho, que si viene más poderoso, no es el rival directo actualmente de Nintendo, ni una presión para tener que sacar un sistema, que si también tiene pantalla OLED, cuánto vale, si hay hasta 700 dólares, y no tiene marca, ni siquiera es de Sega, ni siquiera es de Sony, no tiene un bagaje de juegos exclusivos, es simplemente otra versión para jugar, como la mejor versión de una máquina genérica, como hay tantas de emuladores, pero esta sí recibe software, es un rival, de aquí a un tiempo, no hoy, por eso no hay necesidad, de ahora, con esta máquina, que hoy estaría en los 111 millones de venta, por qué cortar la chance, si va a llegar hasta 2027, faltan aún 5 largos años, donde tendría que sostener catálogo, por qué dejarle la posibilidad, cuando ahora es el momento de tratar, de por qué no aspirar a ser la máquina más vendida, de todos los tiempos, superando lo que logró la propia DSI, sobre todo el Sony PlayStation 2, es ahora, no sabés cómo va a andar la próxima consola, si es que la hay, ese es el punto, si decimos que todavía estaría faltando el segundo ciclo de vida, cuando todos sabemos que los ciclos de las consolas, terminan la fuerza, cuando sale el último Zelda, así como 3 mejoras más, no le quedó mucho más, después del 64, apenas con que el Valfour Day, no le quedaba nada a la GameCube, después del Tablet Princess, no le quedó a nada importante, a la Wii después de Skyward Sword, porque Mario Party, o Mario Sonic en los Juegos Olímpicos, o Mario Sport Mix, no lo son, o dos Legos, Prisos de Wild, es directamente el último juego de Wii U, y sus expansiones, con ya la salida de Switch, y este es que Zelda, Prisos de Wild 2, es el canto de cisne de la Switch, en cuanto a juegos fuertes, estamos esperando este Bayonetta 3 hace 8 años, y ya salió Metroid, y salió 2D, y no va a haber Metroid Prime 4, no va a haber en esta máquina Metroid Prime 4, porque la máquina no puede, este Zelda es la despedida de la consola, y va a haber una nueva consola, que va a poder correr estos juegos, pero no veo que vaya a salir ese precio, va a tener que salir unos 400, como mucho, 450 dólares, y por eso, lo que yo argumento, es que lo que creo, es que va a salir un sistema, directamente al televisor, en la línea, de lo tradicional, que por primera vez, en tres máquinas, no nos haga ir a salir, a comprar un joystick clásico, como ocurrió con la Wii, con la Wii U, quizás para un segundo control, y con la Switch, si querés jugar normal, un joystick normal, no una pantalla, no, que sí tenga, recontentrocompatibilidad con todo, ya existe el sistema de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 online, que también lo va a tener, probablemente Gamecube, Wii, y existe la retrocompatibilidad, en los grandes juegos de Wii U, que fueron pasados a Switch, prácticamente todos, menos el X, todos ellos entrarían, no solo por descarga, sino por un pequeño slot, en este cuadradito, tipo Gamecube, donde entrarían los juegos de Switch, pero también creo, que en un mundo, donde se ve, que por ejemplo, en la Argentina, lo físico vive, que se agota el álbum, de figuritas del mundial, pero comprado por adultos, como debe ocurrir en España, en México, y en muchos países, quizás no tanto en Chile, o en Italia esta vez, pero podrías pasar, si se hubiesen clasificado, con esto quiero decir, que en un 2013, 14, cuando realmente, se le empieza a caer todo a Nintendo, y se dice, se tiene que ir a lo que hacen todos, a los celulares, y sale el Miitomo, y posteriormente Pokémon GO, y no estuvo la solución para él, y todos sabemos que la solución, fue por algo físico, que fueron los Amiibo, que no era por la pantallita que daba, que era por tener esa imagen hermosita, del muñequito tan precioso, con esto quiero decir, que hasta es probable, que el sistema siguiente de Nintendo, tenga cartuchos, cartuchos más grandes, que por qué no puedan albergar partido, tener actualizaciones de DLC, algún justificativo, para seguir una venta, que si bien, ralentiza, les digo que sigue la Switch, de esta manera, esta continuidad, podría dar lugar ahora, a esas franquicias, que no han salido, porque lo que no se me puede discutir, es que los juegos no están, si usted es seguidor de Nintendo, que seguramente lo es David, vamos a hablar desde que ocurre, esto que hablan todos, si todos gritan a viva voz, Nintendo nunca le importaron los gráficos, a Nintendo nunca le importaron los gráficos, yo tengo 42 años, en el año 83, cuando sale Nintendo, supera cualquier computadora de entonces, a partir de ahí, el Nintendo, Super Nintendo, a excepción de la velocidad, le gana en todas y cada una, de las características técnicas, al Mega Drive, y se nocha, sobre todo en la segunda mitad, cuando basado en los gráficos, pese a la salida del CD, o de los 32 bits, el render, modifica, aquel Donkey Kong Country, que termina, ganando de la pulseada, en la pelea de los 16 bits al Mega Drive, basado que no, en los gráficos, el Nintendo de 64 bits, se llama así, porque las dos competidoras, tenían 32 cada una, es para que usted pregunte, en la juguetería, ¿por qué 64? porque el Playstation tiene 32, y el Saturn 32, el de la dos, el de la dos, el de 64, ah, me la llevo, la Nintendo GameCube, hasta último momento, argumentaba, tener mejores texturas, y ciertos gráficos, lo cual es cierto, por características más potentes, en el músculo gráfico, como se dice hoy, de GPU, que el propio Playstation 2, al nivel probablemente, del Xbox, y siendo la última vez, que Nintendo, y a partir de ahí, sí, hace 15 años, pero no toda la vida, tenemos esta bajada, que vivimos actualmente, en esta bajada, que hemos vivido, ya podemos hablar, de dos ciclos completos, el ciclo, que arranca con GameCube, y continúa con Wii, ¿por qué? porque es la primera vez, que se rompe la evolución, o sea, 8 bits, 16, 64, 128, y de vuelta, 128, entonces sale HD, ahí cambia, pero de vuelta, sale parecido, entonces, tenemos dos ciclos, y cubrimos 20 años, con dos ciclos, del 2001, que la salida, del GameCube, el primer juego fuerte, sale en 2002, Mario Sony, el Metroid Prime, los últimos, salen en 2006, pero si sumamos, hasta la Wii, que tenemos en 2007, Mario Galaxy, dijimos que el último fuerte, es Skyward Sword, del 2011, en 2012, ya sale la Wii U, entonces, del 2001, al 2012, son 11 años, de era Playstation 2, de era 128 bits, no HD, entre la GameCube, y la Wii, en 2012, comienza este ciclo, que continúa, ya de 1080p, si, que llega por momentos, a 60 frames por segundo, y es alta definición, va por HDMI, indiscutido, tira un poco más, que el Play 3, como esta 2, terminaba un poco más, que el Play 2, pero siempre retrasado, todavía no hay Play 4, entonces, esto arrancó en 2012, y 2023, son 11 años, la diferencia, es que los 11 años, que corresponde al ciclo, GameCube, tuvimos Mario Songe, Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, son 3 tridimensionales, Metroid Prime 1, Prime 2, Prime 3, si, estoy contando, GameCube más Wii, Zelda, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, solamente contando, los tridimensionales, tenemos 9 juegos, a esto le podemos sumar, un bidimensional de la calidad, del Mario Bros Wii, más el Metroid Yoderem, que es 2.5D, 11 juegos, respecto a lo que es la Wii U, más la Switch, ¿cuántos Marios tenemos? Marios 3D real, 1, Zelda 3D real, 1, 2, contra 9, 9 a 2, en mi país, en el Switch es goleada, si hablamos de sumar, el resto, tenemos otro Mario Bros Wii U, que es a 3 años del Wii, que el Wii si era a 18 años del World, le llamaba la atención, 18 años después del World, si el otro es 3 años después, encima el título de salida, te quedó grande Mario Bros Wii U, por salir solo en HD, en una época donde el rival, de repente era, Max Payne 3, más Effect 3, que se veía Crisis 3, Crisis 2, ya estaba, ¿sí? 2012, Resident Evil 6, esos son otros juegos, y Mario sale en 2D, con Nintendo Land, Mario Maker, bueno Mario, yo tengo 40 años, Mario Maker, si haces pantallita, bueno que lindo está, el Mario 3D World, es un port de portátil, que el port de portátil, garpó para el Mario Bros Wii, que venía de Mario Bros DS, pero el Mario Bros DS, era 14 años de Mario Land 2, entonces impactó, y el impacto sirve, llevado al televisor, en el caso del 3D Dance, si bien es bueno 3D World, se notó como a mitad de campana, seguramente habrá otro, ese otro nunca llegó, es recién el Odyssey, muy a primera etapa de Switch, muy recién salido, muy que ya te daba listo, porque ese juego era de Wii U, el Odyssey, no se llama Galaxia, no es un nombre pretencioso, como Mario World, o ser iniciador de generación, como Mario 64, es un gran juego, tapado ese año, que ya hay Game Awards, lo cual es importante, por el propio Legend of Zelda, que siempre se adapta, a las circunstancias, porque es una saga más poderosa, y seguramente, el año que viene, 6 años después de un juego, que ya estaba atrasado, respecto a Bryson, también lo hará, pero no hemos tenido, ni Mario Galaxy 3, que es el último gran punto, de la saga Mario, porque los Galaxy liberaron, a Mario 64, de ser el number one, que no lo había logrado, de Sunshine, Metroid Prime 3, en la línea de los Metroid Prime, que desde esa vez, hace 15 años, no ha vuelto a aparecer, cuando lo anunciaron, yo no creo, que no estaban decididos, a sacarlo cuando lo anunciaron, pero la realidad, es que se dan cuenta, que la máquina recalienta, hueco paso, que es el Shady, no sale, y no sale, por más de un eternal que corra, no sale Metroid Prime 4, cuando sacaron el Metroid, salió al 2D, que igual es un juegazo, eso no tiene nada que ver, pero es 2D, hacía 27 años, que no vi en 2D, el último, y se en el año 94, en Super Metroid, entonces, si contamos esto, el propio Zelda realista, se ha dado por descansado, que nunca más va a haber, entonces, esto es lo mismo, Ocarina y Majora, no era la intención, de hacer un dibujo animado, fue la intención, de hacer el realista, el Twilight Princess, en realidad, es una continuidad de eso, el verdadero, que no esquiva el bulto, a hacer la continuación, de Ocarina, como si esquiva Majora, no hay caballo, entonces, el Twilight Princess, si, yo soy el sucesor de Ocarina of Time, y desde ahí, no, el Skyward Sword, que en la espadita, el episodio de Wild, es tipo Skyrim, es HD, vale, otro de esos, trabajamos mucho, da para dos juegos, entiendo, vale, algún día va a volver, un Zelda, que se vea como cercano, una línea, no realista, porque tenga que estar cortado, pero con otro planteamiento gráfico, si de color, porque uno dice, Ratchet & Clank, es dibujo animado, si se quiere, pero está hecho con unos gráficos, que no lo puede hacer, hacer un Switch ni loco, si llega, pero para hacer eso, tenés que hacer un sistema carísimo, con OLED, con mucho litio de batería, para que aguante todo, por 400 dólares, y el año que viene, el año que viene, sale la película de Mario, o piensa que a Nintendo, no le importa todo esto, la salida de la repercusión, de la popularidad de Sony, con el mejor comediante del mundo, llenando los cines, va a haber película de Mario, va a ser el más grande movimiento, de popularidad de Mario, desde la anterior película de Mario, superando la salida de la Wii, Mario Kart, o Mario Galas, y en los últimos momentos, no va a haber otra cosa comparable, desde entonces, obviamente, aquel momento va a ser más grande, y de este, que viene el año que viene, la película va a ser de gráficos, parece que su totalidad, va a estar seguramente al tope, si el sistema, se asemeja, sería, un excelente momento, para que desde, después de 25 años, un Super Mario tridimensional, le dé el inicio, a un nuevo sistema de Nintendo, y le saque la responsabilidad, a la Switch, de ser el número uno, pero no por eso, la elimine del mercado, la realidad, es que, para ir cerrando, esta cuestión, déjenme decirles, que con el avance, de todo lo que tiene que ver, con el efecto de la nube, el streaming, que ya incluso, en la Switch, con Resident Evil 7, hubo control, todavía no funciona del todo bien, lo harán grandes sistemas posteriores, esta propia Nintendo, seguramente, también incluso, pueda llegar a streamarle, a la actual Switch, o a la próxima que venga, la línea de lo que significa hoy, la nube del Xbox, que permite que un celular, de 200 dólares, pueda correr, o una tablet, o próximamente, una aplicación, en cualquier celular, o teléfono Android, como ya es celular, digo, en cualquier televisor Android, lo que empezamos a, de a poquito, darnos cuenta, que la consola, va a ser un joystick, y que quizás, no sea tan necesario, y a qué momento, abrir la caja, y gritar Nintendo 64, sea realmente parte de un pasado, que los niños, de aquel entonces, no lo conozcan, que no lo puedan entender, lo que significó, amar la consola, y quedaremos aquellos viejos, y nos juntaremos, a tocarlas, a olerlas, a quererlas, en esa línea, la última consola de Nintendo, la empresa que revivió, la Jesucristo, que es el Nintendo Gris, que tajo todo de vuelta, desaparece con una máquina, tan mala como la Wii U, a ustedes les parece justo, por todo esto, por decir que solamente, una máquina, una empresa que saca tablet, entiendan, que esta Nintendo, que iría directo, gente, esta sí que podría ser la última, la de los grandes juegos, en la última relación, con el televisor, después quedará el portátil, que no es lo mismo, siempre es otra cosa, y todo indica, que vamos para el lado, de la realidad virtual, de cara definitiva, en la segunda mitad, de la década de 20, y en la década de 30, ya con Nintendo también, por eso no escatimen, no piensen que es una mala decisión, no piensen que Nintendo no puede, donde está el dinero, de los ciento y pico de millones, en cuatro años de máquina, entiendan, que es lógico, y aparte de todo, es solo una opinión, y sobre todo, es una enorme expresión de deseo, muchísimo respeto, para Behind the Games, y todo su trabajo, muchas gracias, a todos los que hayan visto este video, espero que les guste, suscríbanse, a Tiempo de Videojuegos, tanto acá, como en la red, que sale en vivo, la letra T, los espero en vivo, y espero, que les haya gustado, muchísimas gracias.